Noticias RTQ El reportaje ¿Son las causas psicológicas capaces de enfermar el cuerpo? ¿Pueden el estrés, la tristeza o los simples pensamientos negativos causar desde un resfriado hasta un cáncer? Para los expertos en materia de salud y emociones como Mauricio Trejo, el bienestar físico es tan importante como el psicológico, van de la mano y el reto de los especialistas en salud mental es que el síntoma no reaparezca después de haber resuelto el conflicto inconsciente que afectó la salud física. Vamos a decir que la enfermedad entonces para nosotros es una metáfora de las emociones. Nos están diciendo hay algo mal en mí, no solamente a nivel de cuerpo, en mi historia, algo que me duele y que se reflejó en el cuerpo. De acuerdo al psicólogo clínico, los pacientes que llegan al consultorio por disnea, jaquecas, vértigo, dolor abdominal, diarrea y hasta vómito, pero con resultados negativos del laboratorio, lo que presentan es un trastorno de ansiedad por un conflicto emocional que no han sabido cómo atenderlo. Ante ello, Mauricio Trejo consideró necesaria una atención integral, es decir, el tratamiento alópata acompañado del tratamiento psicológico. Primero, para darle fortaleza psíquica a esa persona de enfrentar esos procesos tan difíciles. Y segunda, como decía al inicio de la entrevista, para entender si algo de su historia de vida hizo la eclosión psicosomática y que entonces tiene que resolver ese conflicto afectivo para que su cuerpo no vuelva a enfermar más del mismo síntoma. Suri Shaddai Ortiz Guillemin, licenciada en Biología, coincide en que la salud física y las emociones van de la mano. Prueba de ello es que la salud del cuerpo es aceptación a la vida, y lo contrario, la enfermedad, es negación a esta. Para la terapeuta floral, las emociones son estados vibracionales del pensamiento que permiten adaptarnos a estímulos internos o externos, para lograr una conciencia integral, misma que se obtiene a través de una alimentación sana, ejercicio y buen manejo de las emociones. De pensamientos positivos, pero no son pensamientos positivos como que no pasa nada, todo está bien. No, hay una aceptación. O sea, estás aceptando que algo no está bien, pero lo queremos cambiar. Entonces los pensamientos van encaminados al cambiar las cosas. Cambiar cosas que ya han pasado en un proceso de concientización, que tú ya los hiciste conscientes y los hiciste visibles. Ahí está el primer paso, ser consciente de lo que a mí me está dañando. En Querétaro, además de especialistas a los que podemos acudir de forma individual, existen espacios que apoyan a instituciones y empresas para que su personal desarrolle habilidades mentales y emocionales que les permitan alcanzar su máximo potencial. Es el caso de Mental Training MX, empresa dedicada a generar conciencia en las personas sobre la importancia de cultivar un balance mental y emocional en la vida cotidiana. José Manuel Guevara Sancho, coach de Mental Training, señaló que el programa de entrenamiento mental permite mejorar la capacidad de la atención, concentración y autorregulación de estados aflictivos como el estrés, la ansiedad o la angustia, estimulando el autoconocimiento y procurando el bienestar. Este entrenamiento nos gusta también definirlo como darse cuenta. La clave se trata de darse cuenta, porque muchas veces no estamos conscientes. Por eso la herramienta con la que trabajamos se llama Mindfulness, en inglés, pero algunas o las traducciones más aceptadas al español es atención plena, conciencia plena o presencia mental. Y es decir, queremos estar más conscientes de lo que estamos haciendo momento a momento. La recomendación entonces, acudir así como al chequeo médico anual con especialistas en salud mental y desarrollar habilidades para no vivir la vida tan enfermiza. Para Noticias RTQ, Laura Rojas.